Hola, hola, soy Naisha desde la Amazonía peruana, desde Trapoto, y hoy les quiero compartir un video en español. Me han visto en muchas de mis redes sociales compartiendo videos en inglés con subtítulos en español, pero siento que es muy importante que nos eduquemos más acerca de nuestras plantas sagradas, como la ayahuasca. Yo hace 15 años renuncié a mi profesión de ahogada y me embarqué en esta jornada de despertar espiritual, de curación, de elevar mi conciencia, de encontrar mi llamada. Yo sufría de depresión por muchos, muchos años y era en el último año de la universidad donde mi depresión estaba en el pico máximo. Tenía muchos pensamientos suicidas y bueno, hoy en día tengo una vida muy plena, he viajado a más de 23 países, he encontrado mi propósito, he encontrado mi razón de existir, que es el de ayudar a la gente y bueno, hace un año mis guías espirituales me han llamado a tomar este paso adelante y estar más presente en las redes sociales y compartir el mensaje que con mucho amor me comparten cada vez que tengo ceremonias o en los momentos que he tenido dificultades en la vida y de los que he podido pasar y sobrevivir y sacar las enseñanzas y ahora puedo compartirlas con mucho amor, sin miedos y con esta gran intención detrás de educarnos. Ahora está nuestra querida ayahuasca por todo el mundo y seguimos aquí en Perú sin saber mucho acerca de esta planta milagrosa, que es incluso una planta que está protegida por nuestro gobierno, que es un tesoro nacional y tenemos que educarnos. Las plantas sagradas no son drogas, las plantas sagradas son medicina. Han estado aquí por muchos, muchos, muchos miles de años y han estado aquí con el propósito de ayudarnos. Al principio de los tiempos, cuando todavía estábamos conectados con la madre tierra, con nosotros, con Dios, con la espiritualidad, con el cosmos, cuando vivíamos en armonía, no necesitábamos de estas plantas. Ya fue necesaria la intervención de las plantas o del mundo espiritual en nuestras vidas cuando en algún momento en la historia de la humanidad entramos en la oscuridad. Nos desconectamos, nos empezamos a enfermar, empezamos a vivir esta vida superficial, nos desviamos del camino, del propósito del cual hemos venido aquí. Sí es muy suerte que cuando venimos a este mundo no nos acordamos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde iremos. Solo estamos aquí y a medida que crecemos, bueno, nos vamos haciendo conscientes de ciertas cosas y no podemos ignorar más creo que las cosas importantes en el mundo. Estamos en una época como humanos que hemos alcanzado un nivel de desarrollo en el que podemos decir hoy en día que podemos terminar con muchos problemas como la pobreza, como la falta de educación, como las enfermedades. Y lo que falta es mirarnos adentro, conectarnos. Ya hay muchos países, ya hay muchas personas, países de primer mundo que están usando esta medicina, que vienen a nuestra Amazonía. Los centros de plantas están creciendo aquí y los peruanos, los latinos, de alguna manera a veces nos quedamos un poco atrás. Tenemos que educarnos sobre nuestro propio conocimiento, nuestro conocimiento tradicional, para que no cometamos los mismos errores que nuestros hermanos del primer mundo están cometiendo. No tenemos que desarrollarnos, desarrollar nuestras ciudades y nuestras culturas con más conciencia. Bueno, este es un primer video en español y espero volver y poder compartir también mi idioma que es mucho más fácil para mí poder llegar a cada uno de sus corazones. Tengan un buen día y mucho gusto. Soy Nysha. Gracias. 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 Gracias.